Julio nació hace 38 años en Santo Domingo de Los Áchilas, a dos horas y media de Quito. Está postrado en una cama desde el 30 de marzo de 2014 con el 98% de discapacidad física y mental severa. Su hermana quiere que la justicia se pronuncie sobre el derecho a una muerte digna. Nuestro pedido es a la Corte Constitucional que por favor se pongan en el lugar de padres, de hermanos, en el lugar de hijos, para que por favor nos ayuden tocándose el corazón, con la mano en el corazón. Yo les pido que por favor dieran la resolución para que ya pueda la eutanasia ser legal aquí en el país y así pues parar con el sufrimiento de tantos pacientes. La eutanasia está prohibida en Ecuador. La solicitud de Paola Roldán y Julio Bernal abrió un debate ético, médico, jurídico y social. El país está atado a tradiciones culturales y católicas. Sin embargo, el deber del Estado es proteger la vida de las personas de tratos crueles, denigrantes, inhumanos, de garantizar la libertad de elegir y asegurar en lo posible la dignidad en el momento de morir, dice el doctor Víctor Manuel Pacheco, presidente de la Comisión Nacional de Bioética en Salud. El Estado tiene el deber de mitigar el sufrimiento y de desarrollar adecuados procesos y políticas públicas de cuidados paliativos. Las familias esperan la resolución de la Corte Constitucional sobre la despenalización de la eutanasia en Ecuador. La vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, Anabel Guerrero, destaca que el derecho a la muerte digna en el caso de enfermedades degenerativas, incurables e irreversibles, ya está reconocido en algunos países de América Latina como Colombia y Perú. Lo que se espera de la Corte Constitucional es que dé viabilidad para que se despenalice el homicidio por piedad o también llamada muerte asistida. Incluso el Colegio de Abogados de Pichincha se ha presentado dentro de esta causa con un amicus curiae. También consideramos que el caso de Paola Roldán ha permitido visibilizar la serie de casos que existen en el país de personas con enfermedades terminales o lesiones graves que se han visto incluso abocadas al suicidio, al no tener la posibilidad de tener una muerte digna. Mientras tanto, Margarita Jarrín, la madre de Julio Bernal, prefiere que su hijo descanse y no tener que verlo sufrir tanto.